Aquí tenemos unos ejemplos en el futuro. La oración está en el presente del indicativo y vamos a cambiar los verbos al futuro. Elba te invita a la exposición. Tú le dices que sí y después decides no ir. Lo vamos a cambiar al futuro. Elba te invitará a la exposición. Es un verbo regular. Tenemos el infinitivo. Le agregamos la a con el acento porque el sujeto es elba. Tú le dirás que sí y después decidirás no ir. El verbo decir, tenemos una contracción. Quitamos la e y la c. Nos queda dir y le agregamos la terminación as porque porque el sujeto es tú. La terminación de tú en el futuro es as con acento. Tú le dirás que sí y después decidirás no ir. El verbo decidir es un verbo regular. Nada más le agregamos la terminación as con acento y decidirás no ir.